Al admitir el trámite para el análisis del recurso de inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso de la Unión a iniciativa de la Presidencia de la República, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido acusados por los legisladores federales oficialistas y el Poder Ejecutivo de intentar una especie de golpe de Estado, conflicto que podría escalar a grados mayores, dijo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Meriayup. Se invalidaría completamente toda esa reforma, pero de ahí me parece que se abriría más que se abriría un conflicto constitucional, un conflicto político en el país, esto porque creo que los otros poderes no asumirían lo que el Poder Judicial tiene con respecto a sus facultades de declarar inconstitucional la constitucionalidad de una ley. Es todo un tema así, pero efectivamente sería mejor dejar el flujo, sería como un golpe de Estado o algo así. No, eso nos va a meter en un conflicto tremendo al país y a los poderes. Expresó Meriayup que esa es una de las lecturas que se le puede dar a esta situación de que es un enfrentamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo contra el judicial, pero que también puede ser una oportunidad única para entrar en cordura y llegar a acuerdos mutuos en vez de enfrascarse en un conflicto político que desestabilizaría la gobernabilidad del país. Yo creo que esto debe dar paso antes que un conflicto entre poderes a la oportunidad de hablar y de dialogar con la presidenta Sheinbaum, que hay una negociación efectiva, real, para ver qué es posible con esta reforma y qué no. Se requiere una reforma a la justicia, sí, pero que la reforma tenga sentido. Una reforma que prevé un proceso de votación así, pueden ser días los que nos lleven a votar. No está bien planteada en ese modelo. Entonces, pongámonos serios para que los procesos de diálogo y negociación se den. Claro que necesitamos un poder judicial más cercano a la gente, un poder moderno, un poder más justo cada día, pero discutámoslo en otras tesituras. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.